Hello Motherfuckers, bueno llevo un buen rato desde que he vuelto aquí, desde el episodio 17 que hueles como al futuro, llevo farmeando pues en todos los sitios hay piedras nuevas ya he recopilado unas 5000 pero bueno vamos a grabar porque aquí sale el amamomeste con el que le gustaba y sale la otra, la de las gafitas y sus medias negras que le gustan al domingo, así que vamos a ver que dicen Kat, Kat, ¿eres tú? Estamos muy preocupados por ti, ¿cuánto tiempo? Kat, ¿cómo me alegro de verte? Pensabas que te había ocurrido algo mal New Echo, lamento haberos preocupado, de hecho debo preguntaros algo ¿Alguno de vosotros ha visto algo parecido a un templo volador gigante? ¿Habéis oído algún rumor al respecto? ¿Un templo volador gigante? No, no me suena nada parecido ¿Y tú Echo? No, lo siento, no he oído hablar de eso Vaya, oye, ¿dónde vais chicos? Bueno, pues sí, vamos a hacer unos ejercicios militares ¿Cómo? ¿Sabéis? ¿Alista en el ejército? No, es parte del nuevo programa escolar Todos los estudiantes deben ir, aunque no quieran Ese es nuestro caso Calla, más vale que ningún profesor te escuche Decir esas cosas, te expulsaría Tío, Hexbeard ha cambiado mucho Hasta los colegios son distintos Bueno, vamos a seguir farmeando ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca? Mmm 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 ¡Suscríbete! 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 Y todavía me quedan en la zona del ocio La zona industrial Hay un respawn de Piedribiris Muy serio Y esta de la zona centro Osea Mierda para mí Pensaba que la tenía ya limpiada He bajado a hablar con los pavos esos Y toda esta cena Este, podríamos decir Tenía todavía un montón de Piedrímilis No te caerás He visto por ahí Mira, placa ¿Cuántas llevo ya? ¿6.000 he llegado ya? No, todavía no Sí, llevo 6, sí Fácilmente con todas las zonas nuevas A las 10.000 ya se llega A ver, que por aquí Es Una paloma Y yo creo que... Morolés Morolés, morolés Hemos hecho una buena limpieza Ah, mira Madre mía No me quejo, pero... Joder Quiero seguir, pero mi avaricia me lo impide No me quejo, pero mi avaricia me lo impide No me quejo 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 o sea que si ves que te rayas pues lo pasas y si te gusta ver el farpeo pues lo dejas y si sale alguna conversación igual voy y hablo pero probablemente visto lo visto y todo lo que todo lo que hay de pideriviris no para aquí le diría que ya está al menos esta zona todo sea pensar que en los abajos del suelo por debajo haya también más que esa es otra posibilidad me cago en ti bueno no 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 ¡Suscríbete! 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 Y he visto más, eh Sí he visto más No sé, yo creo que ya está Joder, qué ha pasado Joder, qué ha pasado Ah mira, ahí está el pavo Vamos a darle a grabar cuando Que probablemente esto esté pasadísimo ¿Y esto qué pasa? ¿Qué es esto? Vamos a hacer un secreto aquí Carrera, aerobote Voy a hacerla, pero primero Vaya Me cago en here Vamos a hacer un secreto aquí Vamos a hacer un secreto aquí Para de ahí no voy a necesitar ni salir del puto barrio central para conseguir las 10.000 Vamos a hacer el desafío ese A ver Vaya, se me ha jodido el juego Ah no Muévete de aerobote en aerobote mientras corres hacia la meta Ten cuidado que no saltarte ninguno de los puntos de control móviles por el camino Un minuto treinta Dos minutos, dos minutos treinta Joder, encima son larguísimas Venga, a ver Gracias Ya vamos, mal ¿Dónde está? Ahí Siguiente Bueno, es facilísimo Madre mía, ¿dónde está? El puto punto Ay Tienes mal que no es un aerobote O un 10 Tienes mal que no es un aerobote Tienes mal que no es un aerobote Tienes mal que no es un aerobote ¿Qué es lo que pasa? 2 minutos 29 Mira Justo Ah bueno me sobran 10 segundos Pues esto 700 cemas ya me puedo llevar del ala En 2 minutos si te lo hago En 1.30 ni de palo Pero en 2.30 O sea en 2 clavaus Es quitarle 19 segundos al desastre que he hecho Tampoco es para tanto Ya me pondrían a 10.000 gemas Gracias Bueno algunas también las he hecho de corrido No se si voy a saber hacerlo ahora No sabes ¡SUSCRICHI124! ¡Ωραutan! ¡SUSCRIBECCA! ¡SUSCRIBECCA! ¡Hola! ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a gastarlas. Vamos a gastar. 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 Vamos a gastar.